Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas si su amor fue flor de un día por lo que causa siempre es mía esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermanos, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud Y me abandoné un putango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche, solo y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelos aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón para poder después brindar por los fracasos del amor Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermanos, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud